Cruz Azul anunció que tras la salida del técnico Diego Aguirre será Raúl el Potro Gutiérrez el encargado que va a dirigir al plantel. Potro Gutiérrez se encontraba en las fuerzas básicas de los cementeros específicamente en la sub 20 y ahora va a tomar el primer equipo. Hasta el momento Cruz Azul no ha especificado si Raúl toma este puesto de manera interina. El Potro Gutiérrez en la sub 20 registró 10 partidos dirigidos donde había ganado 3, empatado 1 y perdido 6. La máquina en esta apertura 2022 ocupa el lugar 17 de la tabla con 8 puntos. Es la peor defensa con 25 anotaciones en contra. Los Celestes se van a enfrentar este sábado a Querétaro en la cancha del Estadio Azteca y ahí va a ser el debut de Gutiérrez con el equipo. Se espera que Cruz Azul regresa al triunfo para seguir escalando posiciones y así alcanzar la fase de repechaje, uno de los objetivos que seguramente la directiva ya le pidió.